Si es así, ¿por qué no abren sus libros financieros? En muchas ocasiones, los clientes acaban pagando por servicios que cuestan más que la fianza. Todo con tal de no seguir en un centro de detención. Para esa gente que está saliendo de un centro de detención, eso es una experiencia terrible cuando uno no ha cometido ningún crimen. Sin propiedades ni avales, hay pocas opciones de reunir 10 o 12 mil dólares. Además, ICE impone fianzas cada vez más altas. Un sistema que les permite salir del centro de detención de ICE para caer atrapados en un estigma y en una deuda. Seguro que muchos de ustedes no sabían de este tema. Si les ha preocupado o incluso indignado, no dejen de ver mañana a las 12.30, Noticias del Mundo Mediodía. Seguiremos hablando de estos grilletes con la congresista que quiere aprobar un proyecto de ley para evitar abusos de este tipo. Gracias. 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 Gracias.